¡Hola chicos! Hoy estamos en un nuevo video y hoy estamos en Tower of Hell. Hoy va a jugar mi queridísimo gatito, que ahora os lo voy a poner por pantalla y espero que os guste tal y como es. Y espero que no os enfadéis porque él es así. Ahora creo que lo estáis viendo, que él es mi gatito, se acaba de despertar y espero que os guste como juega. Va a tener que usar mi skin y... ¡Migotito! ¡Venga, di hola! ¡Hola! Así que... ¡Ay, mi ojo! Yo mientras voy a jugar por ahí otro lado. Mi gatito, no te mueves más, cariño. ¿A qué tengo sueño? Bueno, así que os lo dejo. ¡Toma! ¿Qué es esto? ¿Cómo se juega? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Gel! ¿Qué pone ahí? Bueno, espero jugar. ¿Qué ha pasado? ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! Vale. ¿Qué es esto? ¡Ay, qué... He perdido! ¿Qué ha pasado? ¡Lo veo! Creo que hay que... Eh... ¡Superar este culo! Ok. Creo que he perdido. Es que no sé qué está pasando. Yo no te he jugado esto. ¡Aquí! Pero... Si yo soy un gatito muy bueno, ¿no puedo fallar? ¡Tí! ¡Y un tantito! Me ha perdido. A ver, voy a quitar esto porque creo que me es más fácil, ¿eh? Anda, puesto tío. ¿Qué ha pasado? Ay, no, ya no llego. ¿Y qué es esto? No lo sabía. A ver, ahora creo que sí. ¡Ya! Vale. ¡Ya! Vale. ¡Ya! Vale. Vale. Uno de... ¡No! ¡No! A ver. ¿Qué pasa? ¡Ya ha pasado! Anda, si es otra torre. Pero si esto es aún más difícil. Ah, es que claro. Ese será el de... Más difícil. Es que claro. ¡No! ¿Qué ha pasado? Me morí y he revivido. ¡Anda! ¿Y ahora qué va a pasar? Es el solar. ¿Qué hay que hacer? Si esto es más difícil aún. Ay, ¿qué le pasa a mí? Ya lo que sea que está... Que sea esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Otra vez he muerto? No entiendo esto. ¿Qué hay que hacer? Ay, Dios mío. Su. Creo que el otro era más fácil. Ese será el de... Que sea más fácil. ¡Claro! Esto será el que sea más difícil. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! No, no. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dios mío. Es que mi dueña me ha recomendado este juego. Entonces yo lo voy a jugar. Vale, creo que ya sé manejarlo mejor. ¿Por qué? ¡No! No, no sé manejarlo mejor. Uy, qué skin más chula. Es que me ha dicho que esto es una skin. Pero yo no lo sabía. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer? Dar vueltas aquí sin parar. Hay que sobrevivir. ¡Mira! Pues yo ya he perdido porque ya he muerto. ¿Qué hay que hacer? ¡Ay, no! No entiendo esto. A ver. Uno, dos, tres. Vale. Cuatro. ¡No! No me chale. Qué cara más bonita tengo. Estoy sonriendo, pero en realidad no. ¡Ay, no! ¿Por qué? No me chale. Sí, chale. ¿Quedan? Es que eso rojo no sé si es el tiempo que nos controla. ¡Ay, no! No es que dice, estos segundos te quedan. Es que no sé qué es eso. Tenéis que decirme qué es, porque yo no sé qué es. Y si llega cero, ¿qué va a pasar? Morimos todos. Hemos perdido todos. Es que no sé qué hay que hacer. ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Que no! ¿Qué ha pasado? No entiendo esto. A ver. Un salto. Sí, muy bien. Esto me está saliendo, creo que de maravilla. Así que, espera. ¿Qué estás haciendo, dueña? Nada en especial. Ok. ¿Tú qué tal? La verdad, la verdad, un poco mal. Se ha quedado dormida. ¿Qué ha pasado? Bueno. ¿Veis? Ha llegado, creo que a cero. Espera, me estoy colocando. Ha llegado a cero. Uy. Y ha pasado esto. Se ha cambiado de color. Y ya no están los mismos. Kiara. Kiara. Hola. ¿Se llama Kiara? Pues que hay que ponerse así. ¿Qué no sé qué hay que hacer? Esa chica me ha matado. Hay que matar. ¡Muere! ¡Muere! ¿Tú mueres? ¿Tú mueres? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué no mueren? Y a mí sí me matan. Es que llego a este y me dicen morir. Mirad cómo muero. ¿Me han matado otra vez? ¿Pero qué hay que hacer? ¡Otra vez me han matado! Es que no sé qué hay que hacer. Ah, claro. Es que yo creo que lo que brilla... ¿Por qué no se sube? Este mata. No me han matado. Uy, pues qué buenas personas. Esta vez sí me han matado. Y no he tocado brillante. ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Espera! ¡Que creo que sí sirve esto! ¡Sí sirve! ¡Sí sirve! Pero me molesta puesto. Creo que hay que saltar. ¡Ay, no es que ve! ¡Me han matado! Pero ¿por qué yo no puedo matar? Es que soy inocente. Es que no sé de qué va este juego. De superar... ¡Questáculos! ¿Cómo se dijo? ¿Qué me ha dicho mi dueña? A ver. ¡Ok! ¡Ok! ¡Makai! Lo que dice mi dueña. ¡Oki do! ¡Om! ¡Om! ¡Siau! ¡Om y melagui! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué significa? ¡Om! ¡Om! O lo que sea que haya puesto. ¡Si pudiese saltar más! ¿Te puedes saltar más aquí? Es que vale... Vale 130. Yo tengo 21 creo. No sé. Bueno. Liz sí. Liz. Es digno. Ah, por cierto. Yo me llamo Draco. Ya hablando de nombres. O no sé si son nombres. Es que me tengo que poner Draco. Porque es que yo no me veo mi nombre. ¿Qué hay que hacer? Ah, y dice mi dueña. Que si os gusta este vídeo y le dais likes, puede que me haga a mí una skin. Así que por favor, dale muchos likes y suscríbete porque yo quiero una skin. No me gusta. A ver si me gusta. Pero es que no sé ni de qué va esta camiseta ni nada. Yo no soy una persona. Yo soy un gato. Así que por favor, dale muchos likes. Yo quiero tener mi propia skin. Pero ¿por qué me traigo ahí? ¿Y la gente flota? Es que no lo entiendo, de verdad. Yo no entiendo esto. Este botón. Creo que es para grabar. No sé si lo he cortado. Bueno, yo voy a seguir hablando porque es que luego mi dueña le quita. ¿Qué ha pasado? Mi cuerpo. ¿Tú quiénes? Espera. Voy a agrandar esto. ¡Mi cámara no se mueve! ¿Qué he hecho? Bueno, pues así me manejo mejor. No. No se me mueve la cámara. Ay, Dios. ¡Ah! No se me mueve la... ¡No se me mueve la cámara! A ver si me tengo que morir. Ah, y me he llevado preguntándome en mi mente qué es este botón. ¿Salir? No, no. ¿Qué es esto? ¡Me muestro! Sigo que puedo mover la cámara. ¿Y si me voy al de pro, se me moverá la cámara? El de pro es... Ale, sí, se me mueve. Sí, aquí hay españoles como yo. No, Japón o lo que sea el otro idioma. Ay, no puedo. ¡Hala! Que me creo que he llevado mucho tiempo grabando. Bueno, gatitos. Espero que os haya gustado este video. Y dale mucho like y suscríbete para que yo pueda tener esa skin. Porque yo no soy humano, yo soy un gatito. Y seguro que hay muy chulas. Así que, please, dale un like. Por favor, para tener esa skin. Y suscríbete. Bye. Bye. Bye.